Pero es contradictorio porque los puestos más importantes que van a seguir en alta ferencia no son ocupados por mexicanos y no traen a gente especialista de su país o sea, si te dan como cierta oportunidad de crecimiento pero no te dejen llegar a ese toque Ok, ahí es lo que voy a decir algo No sé si sepan, hace poco anunciaron que la directora de ventas a nivel mundial de Nissan es mexicana a nivel mundial Ahora, no quiere decir que esto no sea real lo que estás diciendo Si es cierto, sin embargo puede ser momentáneo Si yo me preparo cada vez más Si tengo oportunidad de llegar a los datos de la empresa Si lo puedo hacer Si me preparo Si soy proactivo Si veo que la empresa tiene que necesitar Si yo nada más estoy esperando a que me paguen mi sueldo Y solamente cubrí mis ocho horas de trabajo Seguramente no lo voy a lograr Las empresas requieren gente proactiva Que vaya más allá de lo que me están pidiendo Esa es la gran diferencia Yo requiero dar más allá de lo que me están pidiendo Más allá Ya terminé este reporte perfecto, ahora hago esto Ya terminé esta licitación, ahora hago esto Ir más allá siempre Y es cuando nos van a empezar a tomar en cuenta Porque si nos toman en cuenta Imagínense para que una persona, una mujer Llegue a ser directora de ventas a nivel mundial de Nissan Es porque tenemos el talento Es nada más prepararnos ¿Si? Entonces Si las empresas invierten aquí Tenemos más oportunidades de empleo ¿Si? Y otra de las cosas Como empresarios Tenemos más oportunidad de darle servicios a las empresas Esas empresas que vienen requieren servicios ¿De qué? ¿De administración? ¿Puede ser? ¿No? Servicio para sus empleados Servicios Productos Si alguna empresa se instala en San Miguel de Allende Empecemos a pensar O acerquémonos para preguntar ¿Qué es lo que necesitan? Y acerquémonos de ese servicio ¿Si? Entonces Esas oportunidades son La verdad Únicas Somos Muy afortunados de estar aquí En este país Ustedes son muy afortunados de estar en San Miguel de Allende también ¿Por qué? Porque es por este programa de enseñamiento que va a haber De verdad No lo desaprovechen Vayan a la plática Intégrense Vean si realmente Ser empresario Es para ustedes también Puede ser que no lo contentes Pero puede ser que sí Tengas la habilidad para hacerlo ¿Si? Perfecto Y bueno pues yo El día de hoy Pensé en darles un Pues un regalo Justamente por asistir a esta conferencia Y lo que les voy a dar hoy es una sesión de coaching Financiero Personal A las primeras A las primeras 10 personas que me envíen un WhatsApp De una vez De hecho si lo quieren hacer ahorita Lo que les pido es su nombre Me manden su nombre Yo quiero coaching Y su mail Y su mail Ahí está también en Facebook Por si quieren también seguirme En Insta En Insta todavía no Aquí hay que ver Para ver En Insta Gracias. 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 ¿Qué consejo les doy a los contadores? Bueno, a ver, pongamos atención porque acá hay una pregunta, pregunta de qué consejo les doy a los contadores. Y bueno, hoy en día para los contadores es un área de oportunidad muy importante el hecho de que hoy se ha simplificado mucho la contabilidad. O sea, hoy hay sistemas que justamente nos ahorran mucho trabajo. Anteriormente eran unas hojas enormes en donde íbamos arrastrando el lápiz y esto se ha ido automatizando. ¿Dónde está el área de oportunidad de los contadores? En el tema fiscal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el gobierno cada vez instrumenta más cosas para los temas fiscales. Entonces, esa debe ser mi especialidad, el tema fiscal. Si yo tengo una buena estrategia fiscal para las empresas, por ejemplo, pues voy a tener mucho servicio que dar a las empresas. O en temas corporativos, por ejemplo, también. De esta oportunidad que estamos hablando de las empresas que llegan a México, seguramente van a requerir ese tipo de asesorías. Dentro de las empresas como tal, pues también empezarse a especializar en alguna área que ustedes detecten que las empresas requieren. Especialícense en algo. Ya hoy el tema de saberlo todo en la contabilidad, por ejemplo, no es viable. Yo tengo que ser especialista en algo. En la contabilidad tengo que saber en qué me tengo que especializar para poder realmente tener futuro, digamos, tanto como empleado como empresario. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Sí. 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 Inc ш. Sí. 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 Gracias.